de regreso aquí en Auto 060 y seguimos con la cobertura que hicimos en el Daytona International Speedway siguiendo de los pasos a los pilotos mexicanos, ahí en el segmento anterior hablamos con Carlos Contreras, el primer mexicano, el primer hispano que estuvo en la NASCAR en general y después ahora aquí en este segmento vamos a hablar con Germán Quiroga, el tres veces campeón de la serie NASCAR de México que ahora está ya en su segunda temporada completa en la Camping World Series, el año pasado estuvo muy cerca de ganar alguna carrera y este año ese es uno de sus objetivos, además por supuesto de ganar el campeonato y más adelante, por qué no, subir hasta la Nationwide y después el Sprint Cup y convertirse en un mexicano más que está teniendo éxito en la NASCAR acá en Estados Unidos, así que escuchemos la entrevista con Germán Quiroga que hicimos ahí el viernes antes de la carrera, inaugural de la temporada 2014 al lado de su camión donde estaban preparando la camioneta y él mismo preparándose para la carrera. Bueno Germán, hemos hablado alguna vez por teléfono cuando tú has estado compitiendo en otras pistas en Estados Unidos, pero ahora estamos aquí en Daytona en el inicio de una nueva temporada, tu segundo año ya como piloto de full time en la Camping World Series y ahora veo ya como una cuestión mucho más establecida, el año pasado se ha preocupado por sponsors y ahora está como uno de los principales acá. Sí, así es, la verdad muy emocionado, muy agradecido con mis patrocinadores que me continuaron apoyando con Net10 Wireless y Order Box y el equipo en general creo que tenemos y hemos hecho grandes cosas en este receso de temporada, en el invierno estuvimos trabajando muy fuerte en la aerodinámica porque cambiaron las camionetas y bueno sabemos que tenemos un equipo muy fuerte que podemos hacer grandes cosas este año y la intención es luchar por el campeonato, entonces hay que empezar con el pie derecho aquí en Daytona, hemos trabajado muy fuerte en en las camionetas de pistas de dos y media millas y bueno pues ayer no pudimos poner un tiempo, sin embargo sabemos que tenemos potencial para poder llevarnos la victoria este fin de semana aquí en Daytona. Y esa primera victoria, el año pasado estuvo muy cerca, no me acuerdo en cuál carrera fue, en Iowa me parece o en... Estuvo cerca en Iowa, en Pocono y en Texas. Pero hay hubo en Texas también, pero o sea estás ahí, o sea ya se ve que no es una cuestión digamos imposible, o sea tú estás conviviendo ya con este nivel de las camionetas a un nivel de poder ganar carrera. Sí, así es, esa es la intención. El año pasado creo que me enfoqué mucho en ganar nuestra primera carrera, sin embargo no se nos dieron las cosas. Este año vamos por puntos y la carrera va a caer, estoy seguro. Creo que la manera que se formó el equipo desde la cabeza de mi ingeniero y toda la gente para abajo es muy profesional, con mucha experiencia y eso me va a ayudar muchísimo a que yo pueda estar mucho más tranquilo dentro del coche sabiendo que todas las piezas extras que obviamente son clave para que yo pueda tener éxito van a estar trabajando muy fuerte para que eso se pueda dar. Y a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Porque el gran equipo que hay detrás de un piloto como tú aquí en la NASCAR, la gran cantidad de gente, los factores que influyen en poder ganar esa carrera, obviamente tu talento al volante es digamos el punto final, pero hay mucha gente trabajando contigo, ¿no? Sí, claro, es muy importante el trabajo que pone todo el equipo, desde construir las camionetas, hay gente que se queda en el taller, que no viajan a las carreras, muchas familias dependen de cada una de las camionetas que está aquí en el garage y bueno pues para mí es un honor poder obviamente manejar una de estas camionetas, representar a mi país, a mis patrocinadores y bueno pues obviamente luchar por esa primera bandera de cuadros para México y ojalá que todas esas piezas que estuvimos trabajando en invierno para que funcionaran como piezas de un puzzle y que queden exactamente una al lado de la otra, estén en correcta posición para que podamos llevar esa camioneta 77 a Victory Lane. Excelente. Y tú estás dando un gran ejemplo para México y hay muchos que vienen atrás de ti, ¿no? Suárez está haciéndolo muy bien también esta temporada empezando con dos victorias y México cada vez más está estableciendo dentro de la Nazca. Sí, así es, ha sido creo que algo complicado que se ha intentado por varios años, sin embargo creo que por fin podemos empezar a trabajar en poder tener no solo uno sino varios pilotos dentro de la categoría aquí en Estados Unidos y que eso nos abra más las puertas y podamos realmente no solo llegar a la Sprint Cup sino llegar a ganar allá, que esa es mi meta final, llegar y competir realmente por victorias y ser fuerte, contendiente en la máxima división de Nazca. Excelente. Bueno, no te deseo mucha suerte porque yo sé que la suerte, el talento es la que genera la suerte, ya la tienes así que no te necesito deseártela, pero vamos a seguir contigo toda la temporada y espero que en Homestead podamos tener una conversación ya celebrando muchas cosas de este año. Claro que sí, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo a todos los radioescuchas, que me sigan apoyando y bueno, pues vamos fuerte por todos los hispanos aquí en Estados Unidos, en el NASCAR, por México y vamos a poner exactamente 77 hasta adelante. ¿Tu página de internet para que te sigan o por Twitter o cómo es? Tengo Twitter, Gerspeed1 y mi página de internet es www.germanquiroga.com. Excelente. Bueno, Germán, estamos hablando próximamente. Muchas gracias. Bye. Y bueno, eso fue la entrevista antes de la carrera. El viernes por la noche después de que la lluvia interrumpió, mejor dicho, retrasó casi dos horas el inicio de la primera carrera de la temporada de la NASCAR Camping World Truck Series en el Daytona International Speedway. Germán Quiroga arrancó desde el puesto 23, estuvo peleando ahí durante toda la carrera y después aprovechó un accidente en el que involucró a 14 camionetas en la vuelta 74, justo cuando él había entrado a pits, así que esa puede ser un factor suerte que cuenta mucho en la NASCAR también, además de la habilidad y el equipo con el que corren los pilotos. Así que después de ese incidente, salió, reinició en el puesto 17 y terminó en el puesto 10. Así que ha empezado Germán Quiroga con un top 10 el inicio de la temporada 2014 en la Camping World Truck Series. Así que por ahora sigue esperando esa primera victoria en la NASCAR y seguramente lo va a lograr o va a seguir por lo menos luchando para conseguirlo en esta temporada. Germán Quiroga.